En el colegio de gestión oficial Fulgencio de R. Moreno faltan alumnos y la falta se debe a que la estructura no convence a los padres. La precaria condición en la que opera esta institución hace que muchos padres decidieran no inscribir a sus hijos en esta institución educativa y buscar otras opciones. Gualdir Domínguez tiene los detalles. Sí, gracias. Y acá en esta institución, compañeros y televidentes, la situación es preocupante justamente por la desidia por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Me encuentro compañera licenciada Norma Gauto, que es la directora de esta institución, Fulgencio de R. Moreno. Profe, ¿cuál es la situación real vos que vivís aquí todos los días y sobrevivís por sobre todas las cosas? Sí, en verdad que sí, porque sentimos la ausencia de nuestras autoridades en cuanto a infraestructura y eso es ante todo porque recibimos almuerzo, recibimos quiescolar, recibimos la merienda, todo a tiempo, todo en forma, pero en cuanto a infraestructura es nuestro problema. Este año, por ejemplo, las vacaciones tomó todo cupi y nuestra sala, vinimos a fumigar, echamos todo, pintamos la institución de nuestro bolsillo, sacamos dinero para pintar con los profesores y los padres. Hicimos todo lo que está a nuestro alcance, pero no abastece, no alcanza, necesitamos mucho más. Como ustedes verán, está nuestro tejido, nuestra muralla que está a medio terminar, que necesitamos muralla, necesitamos vereda, necesitamos rampa para los alumnos. Tenemos alumnos con discapacidad diferente, tenemos cinco niños en silla de ruedas y necesitamos el apoyo de nuestras autoridades. Esperemos que pueda haber ahora este programa y pueda acercarse un poco. En años anteriores, varias veces ya se acercaron los arquitectos, ingenieros, a ver todo, tiene todo, hicieron levantamiento de datos, todo de la institución, pero hasta ahí no se pudo concretar nada con Fonacide y estamos dentro del proyecto de Fonacide, entonces necesitamos que venga lo antes posible, es urgente. Ahora justamente quiero deslindar responsabilidades en cuanto a accidentes, ahora sí ocurren en la institución, porque puede ser que caiga alguna teja, caiga algún tirante por los niños y ojalá que no ocurra, ¿verdad? Pero quiero deslindar responsabilidades, que el ministerio venga y vea un poco la situación de la institución. Todos los gastos y todas las mejoras que estás mencionando, directora, son gastos que ustedes lo están realizando de su bolsillo. Exactamente, los gastos que hicimos nosotros hicimos en nuestro bolsillo, en especial de los profesores y míos, que como ustedes verán, la institución está impecable, recién pintadita y todo eso nosotros gastamos en nuestros bolsillos. Este caminero que se está viendo acá, que pusimos como tipo rampa para que los niños puedan llegar a la institución, nosotros hicimos este año de nuestro bolsillo. Otra situación preocupante también, compañeros y televidentes, es que la institución en su tercer ciclo, en este caso, directora, me estaba comentando, la poca existencia de alumnos y eso corre el peligro de que la institución pueda cerrar esa sección por falta de cantidad de alumnos. Así mismo es, corre el peligro. Nosotros tenemos la matriculación tardía hasta marzo, ¿verdad? Estamos esperando que venga más niños porque hasta hoy día se están matriculando, están miniendo y como ya les dije anteriormente, estamos en Villamorra. No son hijos de los villamorras que vienen acá, sino que son de afuera los que vienen, de Luque, de Capiatá, de Ñembú, Jardín Botánico, todos vienen de muy lejos. Y alguno dice, no tengo todavía uniforme, todavía no me compró los útiles, le digo yo, vengan porque acá nosotros le vamos a dar, por lo menos los útiles le damos, uniforme, igual le matriculamos así como están y están viniendo. Vamos a esperar hasta fines de marzo a ver qué pasa. Pero como les dije, estamos con poca matrícula en el tercer ciclo. Es también porque tenemos un colegio cerca, pasando la calle nomás tenemos una institución donde alberga también el tercer ciclo. Y eso es lo que ocurre, entonces se parten los chicos. Pero aquí lo primordial es la presencia de las autoridades del ministerio. Aquí el principal pedido que yo quiero hacer es la presencia de las autoridades nuestras, que venga un poco y que mire un poco las instalaciones de la institución. No la parte pedagógica, no la parte de cantidad de alumnos que después eso vamos a ver, pero la parte edilicia sí me preocupa. Porque también los padres vienen y ven en qué estado se encuentra el edificio. Entonces, por miedo a veces ya le llevan a sus hijos a otro lado. Claro, eso también influye a que no haya tanta... Influye muchísimo, quiere decir muchísimo eso. O al pasar por acá, ves la vereda de Sastre, ¿quién va a querer traerle acá a una institución de esa clase, verdad? Así mismo. En ese estado. Muy bien, ahí está entonces la situación preocupante aquí en la escuela Fulgencio R. Moreno, la escuela básica número 198 y en plena Villa Morra, compañeros. Así como lo decía la directora de esta institución, preocupante primeramente por la desida de las autoridades del ministerio de educación y cultura. Y eso también influye a que no haya tantos alumnos y que corra el riesgo de cerrarse alguna sección de esa institución, compañeros. Así que, instamos a la gente del ministerio a que pueda presenciarse por este lugar, a ver también la situación actual de esta institución y poder mejorar si es posible y si está a su alcance o así como debe ser, compañeros. Así que, instamos a que puedan presenciarse por esta escuela. La información que tenemos, regresamos nuevamente con ustedes hasta Estudios. Gracias, Waldir. Completo reporte. Y hay una cuestión común que suelen indicar los docentes y principalmente directores de instituciones educativas de gestión oficial, que difícilmente se presupuesta en el dinero asignado a estas instituciones educativas el rubro para mantenimiento del edificio, lo que conlleva posteriormente a que la estructura se deteriore y que ellos no tengan los recursos para hacer el tratamiento, entre comillas, o el mantenimiento que requieren estas estructuras. Y esto queda a simple vista y los padres desalentados por inscribir a sus alumnos, a sus hijos, en este caso, en estas instituciones educativas.